Y es con mucho cariño para ustedes Le dije al cielo que te fuiste y ya empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Tú no porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi compacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Y yo teníamos un propósito ¿Se la sabe? Vamos sacándola fuerte, chilca, ¿cómo dice? No es sé Perdóname por... Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo ¿Quién vi? ¿Quién vi? Por qué no puedo respirar No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y yo sé que pasan los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otra que te cante el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la vida Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si no recuerdas a mí me hacía el lugar que hoy siempre es lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver A ver Chica No es secreto No es secreto No es secreto No es secreto decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar sin ti Y yo sé que pasarán los años De cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú seas Es que yo no quiero rehacer la mía